Guay, increíble, MyCrack en los premios ESLAND, eh Si, como escucharon, ya que el día de hoy se hizo el gran evento de los premios ESLAND Organizado por Grefg, donde tuvo un espacio y conversó con MyCrack Y chicos, MyCrack ganó los ESLAND Bueno, no, mentira, pero... Lo que sí logró, posiblemente sí ha tomado en cuenta como un apartado o un espacio Para ganar este premio, aunque es dudoso Porque este premio es solamente para los que hacen directo medianamente en Twitch Pero no sé, Grefg lo dijo, lo dejó ahí al público Le dijo, quieren que MyCrack o weón hayan apartado al mundo infantil Y un cabrón dijo, no Y medio pueblo dijo, sí, pero estoy seguro que posiblemente lo haya ¿O tú qué opinas? Déjenmelo saber en la caja de comentarios Pero el punto es... Casi fue nominado, gente No, mentira, pero... Vamos a ver, vamos a videoreaccionar este pequeño clip que subió Kazmi en su Twitter Ok, tenemos aquí el video, el pequeño clip No sé si ha salido más veces en MyCrack A ver si me lo pueden decir acá en la caja de comentarios No estaba muy atento a lo que sería el directo de la velada Bueno, de este premio Slam que estaba en el canal de Grefg Pero yo qué chistoso, ¿quién es el hombre amarillo? Porque MyCrack se fue pintudísimo Pero a ver, vamos a ver esta tontería, vamos a ver A Messi Bueno, a Messi es que no le gusta salir Pero podemos saludar a un youtuber que ha empezado ahora Y acumula unos cuantos suscriptores, tampoco tantos ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Grefg ¿Cómo va eso? Puede ser un compromiso, eh No, eres el youtuber más grande... Oye, que MyCrack está pintudo Mira su traje de banana color amarillo Está... Yo creo que se nota re bien Y a nivel general en público Que resalta bastante, Mike Por el color llamativo que tiene su traje Vamos, es amarillo Yo creo que es la primera vez que veo un traje amarillo, sinceramente Pero, bueno, se fue bien icónico Representando a su personaje como es en YouTube, ¿no, Mike? ¿Es el que seas el youtuber más grande hispanohablante? No, 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 no Aún está nuestro diosito Germán Uy, casi le gana a Germán Y el reino infantil ¿El reino infantil? Sí, pero, ya sabes, como es una empresa no lo contamos ¿Cuántos suscriptores tienes ahora, MyCrack? He perdido la cuenta Bueno, humilde No, no lo sé 47 por lo menos Millones Ah 47 millones, gente ¿Y crees que los premios Slam tendría que haber sitio para, por ejemplo, el contenido De YouTube que no es streaming? A mí me gusta mucho así Bueno ¿Estás convencido que le gustan como están los premios Slam? Ahorita vamos a escuchar su motivo Pero aquí comienza ya la parte interesante de lo que hablé al comienzo de este video Vamos a escuchar con atención O sea, pues estoy muy tranquilo Vengo aquí a disfrutarlo Imagínate que haces una categoría para mejor youtuber o algo así Y yo no estoy nominado Me dolería, ¿sabes? Entonces yo es como Venga, que se maten entre ellos Claro, tú lo ves desde fuera y dices Ahí, ahí Que se revienten Venga, un poquito Claro Tú eres un cabrón Bueno Le gusta ver a la gente pelearse, ¿eh? Pero uf, uf Es que sería imposible Si hace una parte de youtubers Sería imposible de cierto modo Que no lo dominen Que no lo dominen a él Vaya, la verdad O sea A ver Vosotros vais a la velada Yo vengo aquí Público ¿Creéis que los premios ESLAN tendrían que reconocer también el mérito que tienen los youtubers que no hacen contenido en directo? Obvio ¿Escucharon al pegi, al cabrón que dijo no? Hay que matarlos No, mentira, gente Corten esta parte No se ha escuchado Pues no va a ser así Porque si esta gala ya dura Imagínate que meto a los youtubers Y empezamos a meter aquí instagramers, tiktokers Esto se nos va Bueno Bueno, o sea Yo no sé qué está pasando ahora mismo Estoy flipando, la verdad Creo que me voy a sentar Bueno, bueno A ver Tiene razón, Grefg Es un lío bastante Aparte que ha tenido bastante Polémica Este último premio ESLAN No sé si han estado alterando del tema Pero bueno Al fin y al cabo Tuvo una pequeña parte de Minecraft Al poder hablar En los ESLAN Le han dado cámara Vaya, le han dado cámara Le han dado un poco de atención ahí Y la verdad Yo pienso y creo Que Como dice Grefg Sería complicado Porque tendría que meter a más A otras plataformas A influencers de otras plataformas Pero no estaría mal Que en caso de que llegue a pasar Yo creo que Minecraft Llega a estar nominado No sé la verdad Y bueno Aquí podemos ver Un poco al que le hizo El postcat Un poco de éxito Creo que su canal No recuerdo muy bien Lo que se me hace curioso No sé si Minecraft Ha sido invitado especial Porque está en una parte Especial Por así decirlo Porque aquí hay varios Youtubers conocidos Hay varios Youtubers Que he visto por ahí Que está conocido Creo que una parte Como el VIP Porque no lo veo Al lado de él A Trollino Trollino fue la velada Perdón Fue a los premios Elan También creo que fue Timba Bueno no veo a los compas Al lado de Minecraft Porque normalmente Como pueden ver Y saber Ellos paran juntos O sea Siempre cuando van a un lugar Hacen las actividades juntos Y en este momento En este caso No veo a Minecraft Acompañado con alguno De los compas Así que quiero creer Que es un invitado especial Por eso está Pintudo Como lo pueden ver Y le hará el traje 10 de 10 Algunos si he podido Identificar Por aquí he podido Identificar Algunos Youtubers Por eso le digo Que es como un espacio Espacio VIP Por así decirlo Porque No está al lado de nadie Y de hecho Porque curiosamente Este asiento Donde está Grefg Está vacío Había estado planeado Esta charla Porque no había nadie acá O tal vez Había alguien Y se fue al baño No lo sé la verdad Pero Hay algo por acá atrás Que tal vez Ellos dos coordinaron Para que haya Este minuto De los premios Eslan Para que puedan charlar Para que Tenga ese Protagonismo Por así decirlo En esta velada Perdón ¿Por qué sigo Hiciendo velada? Es que En los premios Eslan Pero bueno Increíble Increíble Me ha gustado bastante Esta parte Si hay más clips Me lo haces saber En la caja de comentarios Me lo pueden enviar A mi Twitter Que lo tienen por acá Arroba 1164YT Que lo pueden ver Acá en la pantalla Inferior Y bueno Espero que les haya gustado Esta noticia Del día de hoy Si así no me dejaron Tu pedazo de like De suscribirse De activar la cámara De suscribirse Y sin nada más que decir Me despido Chao 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 Chao